Quiero aprovechar este día, darle un efusivo saludo para este próximo 30 y 31 de este mes, donde se recuerda y se conmemora un día muy importante para profesionales de salud, en este caso para los profesionales en enfermería y los profesionales también en obstetricia. Desde la Dirección Regional de Salud de Pasco, los directivos y el equipo administrativo quienes me acompañan, hacemos llegar un efusivo saludo y un abrazo enorme para cada uno de ellos por su labor abnegada, sacrificada y reconocida por parte de la Dirección Regional de Salud por este día muy importante, a la cual también auguramos éxitos en sus actividades y no duden, también estaremos de cerca para fortalecerlos en la medida que se pueda. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes, que Dios los bendiga, a nombre de la Dirección Regional de Salud, Gracias. Gracias. Gracias.